La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha visitado las instalaciones del nuevo servicio de radioterapia del Hospital de Jerez, que entrará en funcionamiento el próximo lunes 3 de julio y en el que se atenderán a entre 400 y 500 pacientes cada año, con uno de los equipos más novedosos en Europa, como el TAC de simulación previa, así como el acelerador lineal. ...que va a atender en torno a 400 o 500 pacientes a lo largo del año, que cuando tenga la segunda unidad podremos alcanzar en torno a los 700 y son personas que ganan calidad de vida, que no se tienen que desplazar y que van a poder recibir su tratamiento aquí, en Jerez, en esta unidad. Una unidad puntera y pionera, que es un ejemplo donde parte incluso del instrumental es pionero e inédito en Europa. Me comentaban los profesionales que, por ejemplo, el TAC de simulación era el primero que se instalaba en Europa y que el ALE, lo llaman así los profesionales, va a ser también uno de los referentes que después se van a instalar en otros centros hospitalarios del conjunto de Andalucía. La Junta cumple de esta manera con una reivindicación de 10 años impulsada por los vecinos y vecinas de Jerez. Así lo han recordado desde la Federación Solidaridad, que han mostrado el pendón que durante todos esos años han mostrado desde sus instalaciones. Ahora celebran la puesta en funcionamiento de este nuevo servicio, que acabará con lo que años atrás se denominó la Caravana de la Muerte, por las dificultades que tenían los pacientes para trasladarse hasta Sevilla, y que se consiguió eliminar hace tres años gracias a un convenio de colaboración con una clínica privada de la zona que se ofreció a prestar esos servicios de radioterapia. Que es mucho tiempo, es que es demasiado tiempo, son 10 años que hemos tenido que hacer de todo. Nosotros hemos tenido que estar en Sevilla, reunidos con los grupos políticos en el Parlamento, y muchas reuniones, demasiadas reuniones, demasiadas manifestaciones, y bueno, gracias a Dios ha dado su fruto, y aquí estamos ya para disfrutar, no disfrutar, porque aquí no se viene a disfrutar, pero bueno, por lo menos para que los pacientes tengan una vida más digna que es lo que nosotros queremos. Por su parte, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha agradecido la presencia de la presidenta en la inauguración de estas instalaciones, que se suman a los nuevos centros de Guadalcacín, de la zona sur y la Milagrosa, que abre sus puertas este jueves. Por tanto, el lunes, las puertas de estas magníficas instalaciones están abiertas, y sí quiero decir que no es lo único que la Junta de Andalucía en materia de sanidad está haciendo Jerez. Tenemos el centro de salud de la zona sur, tenemos el centro de Guadalcacín, y tenemos muy próximamente, que lo diga la presidenta, también el centro de la Milagrosa, muy, muy, muy prontito, que irá abriendo por fase, pero que la primera parte de lo que más necesitamos estará. Radioterapia abre sus puertas este lunes con un nuevo equipo sanitario compuesto por 24 profesionales y una inversión total de 8 millones y medio de euros. También se queda a la espera de recibir un segundo equipo que permitirá ampliar el número de pacientes atendidos hasta los 700.